Mi nombre es Bobby Van Kirk, de Valijas Gitana. Soy el presidente de la corporación y uno de los dueños. Tenemos 13 tiendas por todo Puerto Rico, en los mejores centros comerciales y varias afueras de centros comerciales. Somos una marca de ropa y accesorios y joyería de mujer. Diseñamos nuestras propias líneas de ropa y llevamos operando en Puerto Rico desde el 1993. Llevamos 27 años operando continuamente aquí en San Patricio. La relación con San Patricio es una relación de mucha confianza. Yo la describiría como una sociedad, en verdad. Yo me siento bien cómodo siempre comunicándome con la administración de San Patricio. Y en verdad, como una sociedad, nos ayudamos mutuamente. Tenemos mucha comunicación. Ellos siempre se preocupan de tener nuestro insumo en los planos que están haciendo. Siempre están dispuestos a escuchar las necesidades nuestras. San Patricio siempre nos ha apoyado y siempre ha trabajado con nosotros para ayudarnos mutuamente a superar las dificultades. Puedo pensar desde momentos difíciles únicamente para Valija, cuando nos estábamos reinventando en el 2002-2003, cambiando la operación de kioscos que mayormente vendían joyería, accesorios, a abrir tiendas y vender ropa, que es un negocio bastante diferente y reinventarnos. Ellos nos apoyaron mucho y ayudó a que tengamos el éxito que tuvimos. Definitivamente que les recomendaría a otros comerciantes San Patricio. Como dije en el pasado, es un centro que siempre quiere mejorar. Siempre está buscando cómo mejorar su oferta, su operación, coger insumo de esos inquilinos. Y eso para mí es muy importante. Uno se puede sentir en confianza que cuando uno abre aquí y firma un contrato con San Patricio, que vas a tener un landlord que te va a entender y que va a trabajar contigo para tu éxito. Va a ser una relación cercana y cálida, que para mí eso es bien importante. San Patricio es el único centro comercial donde nosotros operamos que tiene una planta que le da electricidad a todo el centro comercial. Y por ende es cuando hay apagones completos, es la única tienda que podemos operar hasta que los otros centros vayan recuperando la energía eléctrica. Y eso es un advantage, un beneficio que es difícil medir. Pero todos sabemos que en Puerto Rico el problema del sistema eléctrico es grave. Así que ese beneficio va a durar mucho tiempo y creo que es un beneficio bien importante para alguien considerar dónde abrir un negocio.